El fiscal para delitos electorales, Héctor Díaz Santana, informó que durante el proceso electoral pasado, se redujo 70% las denuncias por uso de recursos públicos a favor de un candidato o partido político. Desde principio de este año desarrollamos una estrategia de vindaje electoral en los tres ámbitos de gobierno, en lo federal, en lo estatal, y por primera vez en lo municipal, y tuvimos una reducción de 70% en las denuncias por el uso de fondos públicos en apoyo de partidos políticos y candidatos, dijo al término de la inauguración del Foro Violencia Política contra las Mujeres. El fiscal comentó que estos números demuestran que el vindaje electoral que implementaron para estos comicios fue exitoso, ya que no sólo se trató de una reducción en las denuncias por desvío de recursos, sino en general por todos los delitos electorales. Para nosotros significa que la estrategia de vindaje electoral fue efectiva. CEPADE visitó a todas las entidades federativas, habló con los gobernadores, lo sensibilizó sobre la importancia de garantizar la equidad política. No hablamos de manera directa de las causas de punitividad en materia penal, pero creo que fue una acción de política pública efectiva, añadió. En general, la CEPADE recibió 2.500 denuncias durante el proceso electoral, número similar a 2012, pero con la diferencia que la elección de este año fue mucho más grande que la de hace seis años. Das Santana finalizó diciendo que la mayoría de las denuncias siguen en proceso de investigación, aunque lo más seguro es que la mayoría no prosperan ya que en promedio la CEPADE judicializa 120 casos al año.